La Asamblea aplazó la revisión del informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, mientras sus hijas exigen que la Fiscalía levante la reserva de la investigación sobre el autor o los autores intelectuales del crimen. La Cámara de la Industria Automotriz revela que en el país se comercializan como si fueran híbridos, autos que no lo son, y pide al gobierno eliminar beneficios arancelarios. Seis vehículos blindados 6x6 y 45 todoterreno 4x4, comprados en 2022, serán entregados al ejército para el combate al crimen organizado. Son capaces de soportar ataques con explosivos. Iván Saquicela renunció a su cargo de juez de la Corte Nacional para postularse a las elecciones de 2025, mientras el Partido Unidad Popular eligió a la líder indígena Pacha Terán como compañera de fórmula de Jorge Scala y Henry Cromple calienta motores para ser postulado el 15 de agosto. Un estudio de la NASA revela que en el año 2050, algunos lugares del planeta serán inhabitables debido al incremento de la temperatura. Dele Vistazo presenta el estado de las principales vías, antes del feriado de tres días que iniciará el viernes. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ratifica su lealtad a Nicolás Maduro mientras, desde la clandestinidad, María Corina Machado asegura que su lucha entra ahora en otra etapa de defender la verdad y seguir en las calles. A partir de las 0 horas 30, Aniel Pintado y Glenda Morejón compiten en la prueba de 42 kilómetros en marcha mixta y son favoritos para ganar una medalla. Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar con el seguimiento del proceso judicial sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sigue en duda quién o quiénes lo mandaron a matar. Este viernes se cumple un año de ese hecho que conmocionó al país. Bienvenidos. Precisamente la familia de Fernando Villavicencio pide a la Fiscalía la información de la investigación abierta para descubrir a los autores intelectuales del asesinato. A un año del hecho que conmocionó al país, la investigación se maneja bajo reserva. Paul Romero con el informe. La Fiscalía dice tener pistas sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, pero la investigación está bajo reserva. A tres días de cumplirse un año del crimen del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto en los exteriores de un colegio en el norte de Quito, la justicia aún no responde a sus familiares que piden celeridad y transparencia en la investigación. Según la Fiscalía, entre otras diligencias, ha realizado pericias técnicas de equipos electrónicos, teléfonos, audios y recogido versiones, pero el contenido no se puede revelar por garantía de reserva. El artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal establece la reserva, pero faculta el derecho a las víctimas a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo soliciten. Amanda Villavicencio, hija de Fernando, solicitó el acceso a la información. Lo que nos han dicho es que no nos van a dar la información, que tiene reserva sobre reserva. Quienes hemos revisado a profundidad los chats del caso Metástasis, podemos ver una meticulosa planificación del crimen de Villavicencio. Contando con el EQ911, con una serie de funcionarios, con asambleístas. Luego Fernando Villavicencio hace su denuncia en contra de cinco asambleístas que estarían planificando un atentado en modalidad de sicariato. ¿Dónde está la investigación de eso? Una indagación previa por delitos de reclusión dura hasta dos años. Para dar con los responsables intelectuales del asesinato, la Fiscalía mantiene la cooperación con el FBI, que envió agentes al Ecuador para coordinar con los peritos e investigadores. Desde septiembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene el plan de recompensa de seis millones de dólares por información relevante que permita llegar hasta los autores intelectuales, pero se desconoce los resultados del plan. Los que sí fueron sentenciados son los autores materiales del asesinato. El 12 de julio, un juez penal condenó a Carlos Angulo, alias Invisible, a 34 años y ocho meses de prisión como autor material. La misma pena recibió Laura Castillo, coautora, mientras que Víctor Flores, Alexandra Chimbo y Erick Ramírez fueron condenados como cómplices y sentenciados a 12 años de cárcel. Construye, pedirá a la Asamblea que confirme el asesinato de Fernando Villavicencio como un crimen político. La sesión donde se iba a tratar el informe sobre el caso se suspendió, pero la bancada insistirá, a pesar de que la comisión que investigó el tema no incluyó aquello en el texto que se iba a debatir. Patricio Díaz con más detalles. Construye insistirá en que la Asamblea declare como crimen político al asesinato de Fernando Villavicencio. Aunque esto no esté en el informe que aprobó la mayoría de la comisión que investigó el tema. Este martes estaba previsto que la Asamblea debata ese informe, pero la sesión se suspendió precisamente cuando se iba a tratar ese punto. Construye espera que ese debate sea presencial, por la importancia del tema, y plantearán a los 137 legisladores la declaratoria de crimen político. Que Fernando Villavicencio fue asesinado por sus enemigos políticos, y eso no quieren decirlo. Y claro, entre esos enemigos políticos están todos los políticos que él precisamente investigó, la narcopolítica que él investigó, los casos de corrupción que él investigó. El informe de mayoría en la comisión se aprobó con el respaldo de las bancadas, excepto Construye. En las conclusiones del documento se acusa al expresidente Guillermo Lazo de no haber velado por la seguridad pública, asegurando que eso pudo haber evitado la ola delincuencial que produjo asesinatos, entre ellos el de Fernando Villavicencio. Al no incluir que se trata de un crimen político y eludir detalles de las investigaciones del excandidato presidencial, Construye presentó un informe de minoría, insistiendo en que el asesinato se dio por la incomodidad que sus investigaciones generaban en sectores políticos y de crimen organizado. Hay que desechar el informe de mayoría, así de manera directa, y decirle la verdad al país, hay un momento para redimirse por parte de las bancadas que votaron por ese informe falaz. Ambas partes, sin embargo, reconocen que recibieron escasa información e incluso parte de los comparecientes no acudieron a la comisión. El informe presentado por Construye pide además que se identifiquen a los doctores, cómplices y financiistas del asesinato y no se lo dejen la impunidad. Se espera que la sesión para tratar el tema se realice la próxima semana. Unidad Popular eligió a la líder indígena Pacha Terán como compañera de fórmula de Jorge Scala. Es el primer binomio presidencial que se presenta. Por otro lado, un nuevo frente político respalda a la precandidatura de Henry Cucalón por Construye y el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, renuncia a su cargo de juez para candidatizarse. Luisa María Heredia con más novedades electorales. Jorge Scala, precandidato presidencial del Partido Unidad Popular, ya tiene compañera de fórmula. Se trata de la líder indígena Pacha Terán que fue presentada a la prensa en Guayaquil este martes. En sus declaraciones Terán agradeció la nominación y dijo estar lista para empezar a trabajar por la unidad. Insistió en el llamado a formar una alianza de izquierda que la organización política a la que ahora representa le hizo al movimiento Pachacútic y al Partido Socialista Ecuatoriano. La unidad es un proyecto político que el Ecuador exige día a día y a eso es lo que tenemos que responder. En tanto que la precandidatura a la presidencia del ex ministro de gobierno Henry Cucalón por el movimiento Construye sumó el respaldo de un grupo de ex militantes del Partido Izquierda Democrática encabezado por el ex asambleísta Dalton Basigalupo quien militó en esa agrupación por más de dos décadas y hasta la presidió. Ellos conforman un frente social democrático que además de apoyar a Cucalón está en desacuerdo con la postulación de Carlos Rabascal como aspirante a Carondelet por parte de la ID debido a su pasado vinculado al correísmo. Además creen que Cucalón tiene las virtudes y la experiencia necesarias para gobernar el Ecuador. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela renunció al cargo de juez para incursionar en política. Participará en las elecciones de 2025. Saquicela ha evitado precisar si la dignidad a la que postulará es la presidencia de la República. Tampoco ha dicho con qué movimiento partido político se candidatizará. Comentó que cuando ya esté todo listo hará el anuncio formal. El revistazo conoció que su nombre suena en las filas del Movimiento Democracia Sí que es liderado por el ex ministro del correísmo, Gustavo Larrea. La Constitución del Ecuador establece que los magistrados de la función judicial sólo podrán ser candidatos si renuncian a la dignidad. Seis meses antes de la fecha de los comicios. El oficio entregado por Saquicela data del 23 de julio con lo que cumple con el requisito. Maduro se agrava su dictadura. Nicolás Maduro acorrala a los opositores María Corina Machado y Edmundo González con una investigación por supuestos actos de insurrección. Además, la justicia electoral da plazo hasta mañana para que el candidato González entregue las actas que lo confirman como ganador de los comicios y la fuerza militar se pone del lado de Maduro. María Corina Machado y Edmundo González publicaron ayer una carta llamando a militares y a policías a detener la represión y dejar de seguir las órdenes de Nicolás Maduro. Dijeron además que procede la proclamación de González Urrutia como ganador de las elecciones el 28 de julio. La reacción del oficialismo fue inmediata. El fiscal Tarek William Saab anunció una investigación contra ambos por usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigar la desobediencia de las leyes y llamar la insurrección y conspiración. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dice que los llamados de la oposición son sediciosos y desesperados y da por cerrada la disputa electoral. Nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha sido legítimamente reelecto para el próximo periodo presidencial 2025-2031. El gobierno no acepta la derrota y la oposición no acepta que el Consejo Electoral haya proclamado a Nicolás Maduro sin mostrar una sola acta de la votación, mientras que ellos publicaron más del 80% de actas a las que tuvieron acceso mediante sus testigos de mesa. Pero ahora los opositores se sienten amenazados y han reducido su exposición en público. María Corina Machado solo ha emitido un audio señalando que su lucha entra ahora en la etapa de defender la verdad y hacer valer una voluntad indetenible. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Mientras que Edmundo González no asistió a la marcha opositora del sábado y tampoco estuvo el viernes cuando la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo convocó junto a los demás candidatos para que entregue documentos sobre las elecciones. Le han dado plazo hasta mañana al mediodía o será declarado en desacato. Nicolás Maduro ya le lanzó una advertencia. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes. Mientras el gobierno, que controla el Tribunal de Justicia que deberá dirimir el conflicto, tiene ahí terreno seguro para la disputa electoral. Y recién ayer, el presidente del Consejo, Elvis Amoroso, acudió con documentación que supuestamente certifica el resultado de las actas de votación de 30.000 mesas, así como el acta de proclamación de Nicolás Maduro como ganador. Y desde los tiempos de Hugo Chávez, el rol de las Fuerzas Armadas se reconfiguró en Venezuela. Bajo el mando de Nicolás Maduro, los militares manejan los sectores más importantes de la economía de ese país a cambio de qué? De lealtad que le permite incluso desconocer la voluntad popular. Veamos. El respaldo militar al régimen de Nicolás Maduro tiene una historia de 32 años. No empezó con él, sino con el fallido golpe de Estado que protagonizó Hugo Chávez. Ese proyecto político que tuvo a la insurrección como primer acto, cuando se alineó en la senda democrática, no se olvidó de las Fuerzas Armadas. Las incorporó a su visión de Estado paternalista con el Plan Bolívar 2000, en el que las tropas desarrollaban actividades comunitarias en distintas regiones del país. Restauraban escuelas, bacheaban carreteras o recogían basura. Esto puso a disposición de los comandantes millones de dólares que manejaban a discreción. Y no pasó mucho tiempo para que ellos entendieran que el verdadero poder no era comandar la tropa, sino manejar la plata. No pasó mucho tiempo tampoco para que los mandos se corrompieran. Que de ahora en adelante tendremos generales, almirantes, oficiales y tropas revolucionarios, antiimperialistas, socialistas y chavistas, para que les duela más. También la politización de Fuerzas Armadas comenzó con Chávez. Las bautizó como bolivarianas. Les impuso el lema de patria, socialismo o muerte. Patria, socialista o muerte. ¡Venceremos! Pero si Chávez los politizó y les abrió espacios en cargos claves del Estado, con Nicolás Maduro la influencia militar se acrecentó. Hoy los militares no solo controlan las armas, sino también las empresas de minería, petróleo, distribución de alimentos, las aduanas, 12 de 34 ministerios. Hay quienes incluso están directamente involucrados en economías criminales, en narcotráfico, con la tranquilidad que les da el saber que el Estado no irá atrás de ellos. Pero el hecho de tenerlos cooptados no significa que Nicolás Maduro se confíe de sus lealtades. Los militares están vigilados en los cuarteles y fuera de ellos, con la ayuda de los servicios de seguridad cubanos. Otro de los mecanismos con los que Maduro transacciona lealtades, es con ascensos y con nuevos cargos. Venezuela tiene 350 mil militares, que representan un tercio de la milicia estadounidense. Sin embargo, cuenta con 2 mil almirantes y generales, más del doble que las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero pese a todo esto, la desconfianza es la norma, y cada cierto tiempo en Venezuela, llevan a los tribunales a oficiales de alto o mediano rango, acusándolos de cualquier cosa, pero con la sospecha primera de que no están siendo funcionales a los intereses del gobierno. Nicolás Maduro sabe que el respaldo militar no es unívoco. Por ello, aunque Vladimir Padrino es ministro de Defensa, no tiene la facultad para ordenar la movilización de tropas. Eso es competencia de otro oficial que le reporta directamente al jefe de Estado. Maduro sabe además que en la tropa casi todos tienen un familiar que ha salido del país en busca de oportunidades, de una mejor vida, y que el mando militar no goza precisamente de prestigio. Medio centenar de altos oficiales han sido sancionados por Estados Unidos, unos por vínculos con la guerrilla colombiana, otros por narcotráfico, otros por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, por ahora, el apoyo militar luce intacto. Las tropas están en las calles reprimiendo manifestaciones y apuntalando un régimen que hoy ya solo se sostiene en sus armas. El 83% de vehículos híbridos que se comercializan en Ecuador no reduce la contaminación, pero a pesar de eso reciben una serie de beneficios tributarios, como lo revela en el siguiente reportaje, Adriana Bermeo. La venta de autos híbridos avanza en sentido contrario a la situación económica del país. Mientras que en el primer semestre del 2024 el mercado de vehículos se contrajo en un 19% en comparación con el 2023, la venta de híbridos se incrementó en un 34% según el último balance de la Cámara Automotriz Ecuatoriana. Este tipo de vehículos tiene beneficios tributarios para motivar su uso y, en teoría, disminuir así la contaminación. Esto no necesariamente se cumple. Un vehículo híbrido tiene dos motores, uno eléctrico y otro a combustión, con gasolina. En el país se comercializan tres tipos. El 11.4% son híbridos de rango extendido. Estos vehículos se propulsan con el motor eléctrico y el motor a gasolina sirve solo para cargar la batería. El 5.4% son híbridos enchufables. Se cargan con energía externa. El motor a gasolina se enciende automáticamente cuando la batería está próxima a agotarse. Mientras estos dos tipos de autos estén usando el motor eléctrico, no generan emisiones nocivas para el medio ambiente. Pero el 83.2% son los microhíbridos o mild hybrid y son los más vendidos en el país. Su motor eléctrico solo funciona para encender el vehículo. Sin contar el arranque, es igual que un auto a gasolina. El vehículo siempre y en todo momento se propulsa, se tracciona o se mueve con el motor a combustión. Según cálculos de la Cámara de la Industria Automotriz, el Estado deja de recibir 140 millones de dólares al año por exoneraciones a vehículos híbridos. No pagan impuesto a consumos especiales, ni aranceles y el motor es de hasta 2.000 centímetros cúbicos. Este tipo de vehículos de alta gama que tienen una inversión de alrededor de 1.500 dólares para el proceso de hibridación, fácilmente pueden tener un ahorro tributario de entre 15 y 20 mil dólares. La Cámara de la Industria Automotriz envió una carta a los ministerios de Economía y de la Producción para que se analicen modificar los incentivos tributarios y arancelarios que reciben los autos microhíbridos, porque no representan disminución en la emisión de CO2. Nicolás Maduro reniega de las redes sociales en Venezuela, apunta al bloqueo de las más populares y culpa a la aplicación de mensajería WhatsApp de incitar al odio y al fascismo, a tal punto que decidió desinstalarla de su teléfono celular. Informa Elena Suárez. WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. Anoche Nicolás Maduro dio otro paso en lo que él llama la lucha contra el imperialismo tecnológico. Eliminó la aplicación de WhatsApp de su teléfono celular durante un programa en vivo, porque según él es usada por grupos fascistas y ha pedido a sus seguidores que hagan lo mismo. Yo lo voy a hacer voluntario. Hazlo tú también. Ya saben, todos nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicaremos ahora por WeChat y Telegram. El fin de semana Maduro arremetió también contra la red social china TikTok y la estadounidense Instagram por ser armas de odio, según él. Si en el 2002 fueron los periódicos, las televisoras, hoy son las redes. Maduro está respaldado por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello, quien ha dicho que está dispuesto a volver a la edad de piedra con tal de librarse de estas redes sociales. Lo usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando TikTok. TikTok, ¿no? Juegan los pies sobre la tierra a quitar un pueblo, un pueblo que está dispuesto a defender la revolución bolivariana. El régimen espera recomendaciones del Consejo de Defensa y Seguridad sobre cómo actuar para el control de estas plataformas, pues en Venezuela no existe regulación alguna para el uso de estas herramientas tecnológicas. El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, confía en que Edmundo González asumirá la presidencia en enero, luego de un proceso de transición con el régimen de Maduro, que iniciará pronto, cuando reconozca la derrota. Cree que en eso contribuirán otros gobiernos de izquierda, como el de Brasil y Chile, y aseguró que sí hubo diálogos con la dictadura. Luisa María Heredia con el resumen de la entrevista. Que hay que mantenerse optimistas, dice Leopoldo López, líder de la oposición venezolana. Él considera que ya se logró lo más importante, ganar una elección. Estamos en el mejor momento, porque hubo una elección, esa elección quedó clara ante los ojos de Venezuela y el mundo. Y dice que son esos resultados los que pese al fraude que está queriendo imponer Nicolás Maduro, le dan tranquilidad a quienes defienden la democracia. Esa pasividad que no se confunda con inacción, es una serenidad de saber que hubo una victoria contundente y de que cada quien asuma su compromiso. El régimen, por ejemplo, tendría que reconocer la derrota e iniciar un proceso de transición para el cambio de mando, que será el 10 de enero. Basado en el diálogo con el equipo de González y María Corina Machado, diálogo que según López, antes sí se ha dado. Han habido distintas instancias, distintos momentos de ese proceso de conversaciones y yo espero que eso sea parte de lo que viene. Va a venir acompañado con actores internacionales. Desde España, donde debió huir en el 2020 luego de salir de la cárcel militar en que fue recluido por instigación pública, delito del que se lo acusó por organizar una protesta. Leopoldo López habló con contacto directo de la situación de su país y resaltó el rol que la política internacional juega. Brasil ha tomado una posición protagónica, el presidente Lula estuvo en Chile, desde Chile ayer presidente de Chile, presidente Lula, ambos presidentes de izquierda, dieron un mensaje de respeto a la voluntad popular, a los resultados y creo que esas conversaciones se tendrán que dar y se tendrán que construir este camino. López se refirió también a la convocatoria que hizo Machado a las fuerzas del orden para impedir un golpe de Estado. Aseguró que los militares que están en las calles se sienten frustrados, al igual que el resto de venezolanos, menos la cúpula, pues afirma que tiene vínculos con los negocios de la dictadura, que son narcotráfico y contrabando. La vicepresidenta Kamala Harris y Tim Wall se mostraron juntos por primera vez como candidatos presidenciales demócratas, después de que Harris anunciara que el gobernador de Minnesota sería su compañero de fórmula. Wall es un político de 60 años, conocido por ser un estratega para la campaña de Harris. Entre gritos y aplausos el binomio demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos se presentó en un evento en Filadelfia. La vicepresidenta Kamala Harris llegó junto a Tim Wall el gobernador de Minnesota y recién nombrado compañero de fórmula para su carrera por la Casa Blanca. Desde el día en que anuncié mi candidatura me propuse encontrar un socio que pudiera ayudar a construir este futuro más brillante. Así que Pensilvania estoy aquí porque encontré un líder así. El gobernador Tim Walls del gran estado de Minnesota dijo. Harris hizo un recorrido por la carrera de su compañero quien fue veterano de guerra, profesor de escuela, entrenador de fútbol y congresista antes de ser gobernador. Fue el tipo de maestro y mentor que todos los niños de Estados Unidos sueñan y merecen tener. El tipo de entrenador que hace que las personas se sientan parte de la organización y las inspira a soñar en grande. Y ese es el tipo de vicepresidente que también será. Walls agradeció la postulación y se identificó como un hombre sencillo que trabaja por la comunidad. Aprendí el arte del compromiso sin comprometer mis valores y ahora la vicepresidenta Harris y yo nos postulamos para llevar esos valores a la Casa Blanca dijo. Tim Walls es gobernador de Minnesota desde 2019. Ahí implementó normas de protección para el derecho al aborto, para los derechos de los adultos y niños transexuales, otorgó licencias de conducir para los solicitantes de asilo y una serie de ayudas a familias pobres. Su trayectoria y continuas apariciones en televisión defendiendo a Kamala Harris y al gobierno de Joe Biden lo han convertido en la carta demócrata para la vicepresidencia y con él confían en captar los votos de ciudadanos indecisos en estados del medio oeste como Nebraska, Utah y Arizona. El grupo palestino Hamas nombra a un nuevo jefe político. Se trata de Yahia Sinuar, alto oficial que fue el cerebro del ataque terrorista del 7 de octubre en Israel. Sinuar sustituye en el mando al asesinado dirigente Ismail Hanille muerto por la explosión de una bomba en un departamento en Irán. Yahia Sinuar es un objetivo de alto valor para el ejército de Israel y hasta donde se sabe vive en la franja de Gaza. En Israel decenas de personas conmemoraron el cumpleaños de uno de los niños secuestrados por Hamas en octubre del año pasado. Lanzando globos naranjas celebraron el que sería el quinto cumpleaños de Ariel Vivas quien junto a su hermano Gafir se han convertido en un símbolo de lucha para liberar a los rehenes. Ambos raptados junto a sus padres por los milicianos palestinos hace 304 días. El grupo extremista dijo en noviembre que los niños murieron por un ataque israelí pero la falta de pruebas mantiene la esperanza de que sigan con vida. Y un tornado sorprendió a los habitantes de Búfalo en el estado de Nueva York dañando edificios volcando autos y lanzando escombros sobre el centro urbano. Un video mostró el torbellino haciendo volar fragmentos de techos. El Servicio Meteorológico Nacional determinó que el tornado se formó en un lago cerca de la desembocadura del río Niágara y recorrió un trayecto de dos kilómetros. El incremento de temperatura convertirá algunos lugares en inhabitables en el año 2050. La investigación de la NASA se basó en el calor que un ser humano es capaz de tolerar. Valeria Navarro con más revelaciones del estudio. El aumento de temperatura y humedad hará que en 26 años algunos lugares del mundo sean inhabitables según un reciente estudio de la NASA. La investigación que se basó en datos satelitales identificó a las regiones con mayor riesgo de que la temperatura supere 35 grados centígrados durante seis horas consecutivas. La observación realizada por Colin Raymond desde 1979 hasta el 2020 identifica a Pakistán como uno de los países de mayor riesgo. Hace un mes alcanzó 50 grados centígrados con miles de personas hospitalizadas por insolación y quemaduras. Son las zonas costeras del Golfo Pérsico, Kuwait, Irán, Qatar, Emiratos Árabes y el este de Arabia Saudita que han excedido los 31 grados. Un golfo o una bahía semicerrada de poca profundidad limita la circulación oceánica y concentra más el calor. Otros lugares que podrían llegar a ser inhabitables son las zonas costeras del Mar Rojo donde se encuentra Arabia Saudita, Yemen, Egipto y Sudán. También se encuentran en la lista el este de China, en América del Sur, el noreste de Brasil y en Estados Unidos, los estados de Arkansas, Missouri y Iowa. Las altas temperaturas pueden ser mortales. Un ser humano expuesto al aire libre a 35 grados centígrados durante seis horas consecutivas se deshidratará porque la cantidad de sudoración no es suficiente para nivelar la temperatura corporal. Según el contrato para el alquiler de la barcaza eléctrica, la empresa turca tiene hasta el 1 de septiembre próximo para arrancar con sus operaciones. En caso de atrasarse, la contratista tendría que pagar hasta 5 mil dólares diarios de multa. Diego Cuenca describe los alcances de la contratación. Según el sistema de contratación pública, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, solo ha publicado un contrato de los tres proyectos emergentes de generación de energía que ya están firmados desde la semana pasada. Se trata del contrato de alquiler de la barcaza eléctrica que se publicó la noche de ese lunes. Según el detalle, costará 114 millones 393 mil dólares por un año y medio de operaciones. El documento de 50 páginas describe que la empresa turca Car Power Ship tiene un plazo de 30 días desde el 1 de agosto para que la embarcación llegue al sector de las esclusas en el Golfo de Guayaquil y también para instalar sus generadores de energía térmica que se conectarán a la subestación Las Esclusas de Transelectri que está en el sur de Guayaquil. Según esos plazos, la barcaza operará desde el 1 de septiembre. Selec exige mínimo cinco personas que formen parte del personal técnico que estará a cargo de la generación de 100 megavatios desde la barcaza hacia todo el país. Si la compañía turca retrasa las operaciones, tiene que asumir multas diarias que van desde los 2.500 hasta los 5.000 dólares. Dentro del precio del contrato, se incluye el valor de la operación, mantenimiento de los equipos y todo lo que implique el plan de manejo ambiental. Sus operaciones culminarán en febrero del 2026. En ese año, la compañía turca tendrá un plazo de 60 días para desmontar su infraestructura. Ese martes, la embarcación continúa en la provincia de Santa Elena porque ahí se someterá a las inspecciones que hará la dirección de espacios acuáticos de la Armada del Ecuador para luego zarpar hacia Guayaquil con todos los permisos de navegación en territorio nacional. Un nuevo reglamento permitirá al sector privado participar en proyectos eléctricos asociándose con el Estado. Está dirigido a que los privados rescaten proyectos que quedaron a medias y que el Estado ya no puede concluir. Francisco Garcés tiene más información al respecto. Se le puso en vigencia el reglamento que le permite asociarse con empresas privadas para generar energía. Podrá ser parte de consorcios, crear empresas de economía mixta en las que sea accionista mayoritario y formar alianzas estratégicas. Su panorama de negocios va desde participar en proyectos existentes o impulsar nuevos, acceder a nueva tecnología e incrementar la productividad de sus activos. En ese sentido, puede aportar estudios, garantías, infraestructura inicial o propiedades para la instalación de un proyecto. En carpeta, Selec tiene ocho proyectos que suman 912 megavatios y requieren una inversión de 1.500 millones de dólares. Dos son eólicos, el Pimo y Villonaco, las hidroeléctricas Abitagua y La Unión, los fotovoltaicos Mazar Flotante, la Ceiba y Matala y la modernización de la central Pautemolino. Se abre la puerta para reactivar proyectos que quedaron abandonados. Un ejemplo es la hidroeléctrica Quijos en Napo de 50 megavatios. Tiene un avance del 46% y está abandonada desde hace 9 años. Pero necesita inversión privada porque el Estado no tiene los 130 millones de dólares para terminarla. Inversión privada también es necesaria para la modernización de plantas que actualmente funcionan con tecnología obsoleta. Este reglamento de asociatividad es uno de los 12 que propuso el gobierno para agilitar la participación privada. Ya está en vigencia el de autoabastecimiento de las industrias y el de excepcionalidad para que el sector industrial tienda sus líneas eléctricas. La próxima semana se aprobará el reglamento para que las industrias puedan instalar generadores de hasta 10 megavatios y vender la energía sobrante al Estado. Una exposición pictórica de seis artistas se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Además, la bailarina Susana Reyes presentará Imalleras en el Teatro Nacional Sucrenquito, un show que relata la cotidianidad de la Mujer Andina. Estefanny Arias con la Agenda Cultural. Un musical que lo transportará a los 90 y 2000. Flechazo Retro se estrenará en el Teatro Sánchez Aguilar. Seis bailarines en escena revivirán experiencias de amores y desamores. La obra estará disponible todos los miércoles de agosto a las 20 horas en la plazoleta de ese espacio cultural ubicado en San Borondón. Una obra de profunda simbología, espiritualidad y melodía que fusiona la fuerza y sutileza de la danza butó de los Andes. La bailarina Susana Reyes y el compositor Moti Derén presentan Imalleras Mujeres de la Memoria y el Imaginario Andino en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Un espectáculo que muestra la cotidianidad de la mujer rural andina con sus ritualidades y costumbres. El evento gratuito será este miércoles 7 a las 19 horas 30. El ejército tiene nuevos vehículos blindados 4x4 y 6x6 para operaciones contra el terrorismo. Con un año de retraso llegó al país el primer paquete de un total de 138 blindados que adquirió el gobierno anterior en el año 2022. Paul Romero con el informe. El ejército recibirá una flota de vehículos blindados para operaciones contra el terrorismo. Los primeros 45 vehículos 4x4 y 6x6 de un paquete de 138 adquirido a la empresa Elbit System de Israel serán entregados este miércoles en Porto Viejo. El contrato fue firmado en julio de 2022 en el gobierno de Guillermo Lazo por el entonces ministro de Defensa Luis Lara por 64 millones de dólares. Los primeros blindados debían llegar en agosto de 2023 pero la empresa fabricante incumplió el cronograma por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás. Los vehículos 6x6 tienen capacidad para transportar patrullas de más de 15 soldados son blindados y pueden resistir impactos de explosivos y granadas Según fuentes militares durante las pruebas de resistencia a más de 3.000 metros tuvieron problemas de potencia que fueron reparados por el fabricante antes de la recepción Los blindados 4x4 conocidos como David pueden transportar entre 8 y 12 tripulantes tienen una estación de armas para el acople de ametralladoras o lanzagranadas cuentan con equipos de comunicación para mando y control además de un sistema de conexión con drones El gobierno anterior adquirió los vehículos multipropósito para ejecutar operaciones en áreas urbanas y en la frontera norte en donde grupos disidentes de las FARC atacan a las patrullas militares con explosivos Los 87 vehículos restantes serán entregados hasta diciembre de este año En Guayaquil y Manta dos hombres fueron asesinados bajo diferentes modalidades A uno de ellos le dispararon 60 veces cuando conducía un vehículo Diego Cuenca con más detalles de estos casos El crimen fue captado por una cámara de seguridad cuando sicarios dispararon 60 veces contra un carro que era conducido por un hombre de 34 años que falleció Una mujer que lo acompañaba sobrevivió Ocurrió en la parroquia Loy Alfaro del Cantón Manta en Manaví Los criminales abandonaron el vehículo que usaron para el ataque y lo incendiaron Esa madrugada habitantes de la ciudadela Los Brejeles persiguieron a tres delincuentes que robaban en ese sector del norte de Guayaquil Uno de ellos que estaba armado se metió a un edificio subió hasta el tercer piso y desde ahí disparó contra un hombre que no se dejó robar su vehículo La bala impactó la cabeza del ciudadano de 29 años que de inmediato fue trasladado a un hospital pero los médicos confirmaron su muerte Tras el crimen el delincuente saltó y cayó en otra casa que fue rodeada por los moradores que querían lincharlo En ese momento 100 policías llegaron al sitio y luego de 3 horas lograron capturarlo y fue trasladado a la fiscalía Con 94 votos a favor y la negativa del oficialismo la asamblea nacional aprobó el informe sobre la investigación legislativa de si el proyecto inmobiliario que se iba a construir en Olón provincia de Santa Elena cumplió con los procesos legales El texto asegura que sí pudo existir afectación a Humanglar y se debió hacer una consulta pre-legislativa Además se recomienda juicio político a cuatro ministros del gobierno por no acudir a la comisión que investigó este tema La posible candidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la república puede cambiar el panorama legislativo en los siguientes meses La vicepresidenta Viviana Veloz del Correísmo es quien debe sucederlo en el cargo como lo informa Patricio Díaz La designación de candidaturas puede mover la dirección de la asamblea El presidente del legislativo Henry Kronfle es el más opcionado a asumir la postulación a la presidencia de la república por el partido social cristiano Esto se deberá confirmar el próximo 15 de agosto en las primarias del partido en Guayaquil Si Kronfle acepta candidatizarse a jefe de estado deberá renunciar a su condición de asambleísta y por lo tanto a la presidencia de la asamblea En ese caso se aplica a la sucesión Deberá asumir la primera vicepresidenta Viviana Veloz del Correísmo Ella puede convertirse en presidenta del legislativo de octubre de 2024 a mayo de 2025 cuando se posesione el nuevo parlamento ¿Quién la reemplazaría a ella? En eso hay división de criterios Si lo hace el segundo vicepresidente Echner Recalde o se debe elegir a otro legislador No habla la ley de que a falta del vicepresidente tiene que asumir el segundo vicepresidente Lo que debe ocurrir es que el pleno de la asamblea nacional debe elegir a su nuevo primer vicepresidente Y espera que ese cargo lo asuma también un legislador socialcristiano En Construye se inclinan porque Recalde asuma la primera vicepresidencia y el pleno elija al segundo vicepresidente En cualquiera de los casos para el mes de enero cuando inicie la campaña se darán otros cambios temporales Una candidatura a la reelección de Viviana Veloz como asambleísta la obliga a pedir licencia En ese caso por un mes porque contrariamente a Henry Kronfle ella aspiraría al mismo cargo La tendrían que reemplazar ese mes el primero o segundo vicepresidente pero si ambos se van como candidatos la presidencia encargada deberá caer en un miembro de alcal La primera vocal es Esther Cuesta del correísmo En la primera convención nacional del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN será este viernes en Quito cuando se va a conocer a la compañera del binomio de Daniel Novoa que buscará la reelección Un día después la revolución ciudadana también hará sus elecciones primarias en Guayaquil Luisa María Heredia con el informe El movimiento Acción Democrática Nacional ADN tendrá su primera convención nacional será este viernes 9 de agosto a partir de las 8 y media de la mañana en el Hotel Marriott en Quito allí cumplirá con su proceso de primarias es decir con la elección de las dignidades que postularán por la organización política en los comicios de 2025 entre esas la ya anunciada precandidatura a la reelección del presidente Daniel Novoa la revelación será quien acompañará esta vez a Novoa en el binomio su nombre se ha mantenido en reserva aunque se conoce que se estudió el perfil de tres ministras la de Ambiente Sade Fritschi de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfield y de Producción Sonsoles García además de la asesora presidencial Diana Jacome quien ya fue aspirante a vicepresidenta con Jan Topic el sábado en cambio la revolución ciudadana hará su convención nacional en Guayaquil el escenario escogido es el coliseo Voltaire Paladines Polo en el evento se conocerá quien finalmente terciará por el correísmo Siluisa González quien perdió en segunda vuelta con Novoa o Paola Pavón prefecta de Pichincha entre las opciones para formar el binomio están también Gustavo Yalc ex secretario y ex ministro del gobierno de Rafael Correa y el consejero de participación ciudadana Augusto Verduga ese mismo día el movimiento Pachacútic que promueve la precandidatura de Leonidas Issa también tendrá sus primarias las elecciones internas serán en la sede de la Conaye la siguiente semana lo harán el movimiento Construye cuya carta es el ex ministro Henry Cucalón y el partido Sociedad Patriótica que presentó como opción Andrea González el 13 de agosto Democracia Sí cumplirá con el mismo proceso el 15 el movimiento Amigo y el partido Social Cristiano el 16 Unidad Popular y el 17 el movimiento Suma según el calendario electoral las organizaciones políticas tienen entre el 13 y el 17 de agosto para llevar a cabo sus procesos de democracia interna la inscripción de las candidaturas será del 12 de septiembre al 12 de octubre Esmeralda se llenó de adrenalina con un doble espectáculo de emoción y tradición donde el rugido de los motores náuticos se mezcló con el trote de los caballos desde armar una balsa cocinar en fogón y una competencia fueron parte de las actividades que describe Elena Velasco como parte de las fiestas de independencia de la provincia verde Esmeraldas fue la sede de un doble evento de tradición 200 participantes divididos en 10 equipos arribaron hasta el malecón de la parroquia San Mateo al norte de la ciudad para la regata San Luis hubo tres secciones empezando con la construcción de balsas utilizando troncos cuerdas y hojas de plátano adornadas con flores y frutos como cacao verde y naranja lo hicieron durante dos horas y un jurado de tres jueces declaró ganador al equipo trekking los clavos los hicimos de un árbol llamado guayacán que es natural de nuestra provincia y un vejuco que se llama piquiua que también se lo conoce como mimbre hicimos la seguridad en la siguiente fase cada grupo seleccionó a tres miembros para navegar 12 kilómetros por el río Esmeraldas hasta la parroquia Tachina en el trayecto prepararon un plato típico en un fogón en cocados secos y ceviches de camarón concha langostino jaiba cangrejo y pescado fueron presentados a otro jurado compuesto por seis jueces el equipo la tribu se llevó el reconocimiento al mejor platillo por su combinación de sabores primero es un encocado de carne ahumada de chancho tenemos un segundo plato que fue un bolón con encocado de cangrejo y el tercer plato que consistió en unas conchas asadas con un toque especial finalmente se realizó una carrera de velocidad con remos por dos kilómetros el grupo de los aventureros fue el más rápido completando la ruta en 30 minutos mientras tanto el trote de los caballos resonaba entre la calle Colón y Salinas en el corazón de la ciudad donde convergieron 300 jinetes protagonizaron una cabalgata que recorrió 30 cuadras celebrando la tradición ecuestre esmeraldeña jinetes de Santo Domingo y Manaví se unieron al evento montando caballos criollos y colombianos que cautivaron a más de 2 mil asistentes feriado la desconexión deseada la mayoría de las vías del país están expeditas pese a ello en algunas todavía hay daños que obligan a circular con precaución solo una de las carreteras principales de todo el territorio ecuatoriano tiene restricción de circulación debido a los riesgos por deslizamientos Francisco Garcés informa cuáles son 34 carreteras del país tienen daños de distintos tipos están abiertas a la circulación pero su estado obliga a transitar con precaución solo una de las vías principales del país tiene restricciones de circulación debido a los riesgos es la Pifo Papayacta Baeza Lago Agrio que permanece cerrada para vehículos pesados de tres ejes o más desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana en esa carretera hay sectores afectados por deslaves y desde el sitio del Salado hay afectaciones por la erosión del río Coca otra vía donde hay riesgo para la circulación es la Baños Puyo en el sector de Río Negro son 30 kilómetros en donde se producen deslizamientos y por eso la carretera se cierra si es que llueve la carretera Quinindé Esmeraldas tiene varios daños en el kilómetro 32 se cortó pero se colocó un relleno provisional y en los kilómetros 57 65 y 71 hay derrumbes y pérdidas parciales de la mesa por eso en esos sitios la circulación es controlada situación similar es la de la carretera de entrada a Muisne desde la Yé del Salto en el kilómetro 11 se colocaron rellenos provisionales para permitir el paso de vehículos en Manaví hay ocho carreteras con problemas entre ellas la Puerto López la rinconada en el límite con Santa Elena ahí solo está abierto un carril igual que en el kilómetro 7 de la pedernal Escojimíes y el kilómetro 67 de la pedernal Eschamanga en las vías que conducen desde la suaya a la costa la circulación es a baja velocidad la carretera cuenca Molleturo el empalme sufre hundimientos en siete sectores y hay otros cinco hundimientos en la cuenca Girón Pasaje El Ministerio de Transporte informó que la maquinaria trabaja en la mayoría de los sectores afectados para garantizar la seguridad en la circulación sobre todo tomando en cuenta el incremento del tránsito que se prevé durante el feriado que inicia este viernes En Pastaza la vía Puyo-Pomona se ha convertido en una ruta turística con puntos de distracción como el Puente de Boas y un Mirador de Águila También alojamientos con formas de animales nativos de la Amazonía Johanna Duche recorrió el trayecto La vía Puyo-Pomona con sus 44 kilómetros se ha transformado en un corredor turístico emblemático en la provincia de Pastaza Su recorrido que bordea el río Puyo y la llanura amazónica ofrece un entorno ideal para el florecimiento de al menos 15 emprendimientos turísticos y paradas icónicas que aprovechan el encanto de la región El balneario de la Cascada Olavida es uno de ellos está junto a la vía en el kilómetro 27 Al ingresar se realiza una caminata de 800 metros hasta llegar a la caída de agua de 50 metros del río Cristal Somos los pioneros en la provincia de Pastaza turísticamente llevamos ya 30 años de trabajar con el turismo Es un nombre como lo dice Hola Vida es especial porque el nombre es un saludo a la naturaleza A sólo dos kilómetros al este Cacao Farm destaca con su propuesta gastronómica que muestra el proceso de elaboración del chocolate orgánico desde la cosecha del cacao el tueste y el triturado hasta convertirlo en una tableta luego se degusta en una taza de chocolate acompañada de un muchín de yuca alimentos cosechados en la zona a la altura del kilómetro 38 el puente de las boas se revela como una parada obligatoria una plataforma colgante vehicular de 70 metros de longitud custodiada por dos esculturas de serpientes constrictoras con su vista al río Puyo los visitantes no dudan en capturar el momento con sus cámaras a sólo 5 minutos llegando al centro de la parroquia Pomona la figura de un águila arpía de 6 metros de ancho por 4 de alto se levanta en el mirador amazónico un homenaje a esta ave emblemática en peligro de extinción la escultura aunque imponente no compite con la confluencia de los ríos Puyo y Pastaza y los bosques que se observan desde los 15 metros y al finalizar la ruta también en el kilómetro 44 el animal glamping sobresale como un refugio en medio de la selva con enormes estructuras con formas de jaguar armadillo oso perezoso colibrí búho y guacamayo seis construcciones inspiradas en la fauna amazónica que sirven también como alojamiento dos senderos permiten a los visitantes observar gavilanes y escuchar su canto junto al río Handiayaku al caer la noche las luces se encienden destacando las estructuras y creando un espectáculo que se funde con los colores de la atardecer amazónico hasta aquí llegamos con la información gracias por su sintonía de siempre amigos mañana en contacto directo estarán Alejandro Arreaza economista de Barclays para analizar los efectos que podría tener en los mercados internacionales que la asamblea nacional como pide el correísmo pudiera desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional además Alberto Dajic director del Centro de Estudios Económicos para el Desarrollo de la UES para analizar la salud financiera de las cooperativas de ahorro y crédito en el país gracias por habernos acompañado amigos sigan en sintonía de Coavisa buenas noches